Una intensa movilización de las autoridades se registró al poniente de la ciudad tras el reporte de una riña en la que oficiales fueron agredidos con piedras y botellas de vidrio. La trifulca se registró alrededor de las 2.30 de la madrugada en el cruce de las calles Francisco Villa y Mariano Matamoros en la colonia Pueblo Insurgente, en la que varios hombres se lanzaban piedras y botellas de vidrio, por lo que vecinos pidieron el apoyo de las autoridades. Al llegar los oficiales al lugar, una de las patrullas fue recibida apedradas por los involucrados, siendo uno de los oficiales quien habría recibido un impacto por una piedra, por lo que pidió el apoyo de más compañeros a través de la radiocomunicación. Un fuerte despliegue de seguridad se registró minutos después, llegando al lugar al menos 15 patrullas más para controlar la trifulca y se logró la detención del presunto agresor de los oficiales y fue trasladado hasta las celdas municipales. En el lugar de los hechos, los vecinos comentaron que los rijosos ocasionaban peleas callejeras de manera continua, mientras se encontraban en estado de ebredad o bajo alguna droga, por lo que piden mayor atención de las autoridades. Para Telezócalo, informa Eric Briones.